Orinar es una acción voluntaria desencadenada por un reflejo que se llama reflejo miccional y que se produce cuando tenemos la vejiga con aproximadamente 150 centímetros cúbicos, es decir, alrededor de un poco más de media taza de orina en ella. Esto desencadena un reflejo complejo que va madurando en la medida que nosotros también tenemos mayor edad y se controla entonces desde la niñez. Sin embargo, hay situaciones que eventualmente pueden hacernos perder esta capacidad de controlar este reflejo y emitir orina en condiciones que socialmente no son aceptables y que a la larga nos van a llevar a provocar problemas de orden emocional, social, laboral e incluso de la vida sexual. Este es un problema de gran relevancia. Se calcula que aproximadamente el 57% de las mujeres entre los 45 a los 65 años de edad presentan esta situación. De ellas, el 30%, el problema es severo y requieren, por lo tanto, de alguna educación e intervención médica. Las causas son múltiples. La pérdida involuntaria de orina es un síntoma, no es por sí misma una enfermedad, pero puede obedecer a muchas enfermedades y dentro de ellas, la principal en nuestras mujeres son las consecuencias de los partos, especialmente con niños grandes o con partos operatorios por vía vaginal como son los forcets. Hay otros factores y otros antecedentes en esto. Hay enfermedades como, por ejemplo, la diabetes, que puede ocasionar problemas de incontinencia por un daño neurológico. Hay problemas también inherentes a infecciones urinarias a repetición, que son también consecuencia de una inflamación crónica de las paredes de la vejiga. El término de incontinencia urinaria de esfuerzos, que es aquel que tiene corrección quirúrgica, se refiere a la pérdida involuntaria de orina ante situaciones que nos llevan a ejercer una acción física que puede ser de menor o de mayor cuantía. Y es así como se clasifican en incontinencias urinarias de esfuerzo de tipo leve, aquellas asociadas a grandes esfuerzos, moderadas, aquellas asociadas a medianos esfuerzos, como son, por ejemplo, el deambular, el caminar, subir una escala, y aquellas que están asociadas a mínimos esfuerzos, como son el cambio de posición o la simple incorporación. Todas estas pérdidas de orina tienen una solución, en algunos casos con mayor dificultad que en otras, pero hoy día contamos con técnicas de gran aceptación mundial y con altos índices de resultados favorables que nos llevan a poder ofrecer a nuestros pacientes esta alternativa. Los instamos a consultar. Tenemos especialistas del área urológica, tenemos especialistas del área ginecológica que pueden aportarles una significativa mejoría en su calidad de vida. De acudori, tenemos especialistas del área guisal Schleex. Los instamos al espacio para ofrecer a los niños. Gracias.